Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Corzano26 y hoy os traemos una auténtica noticia bárbaro. Manuel Merillas ha reventado el récord de Pau Capel en la 040 en Tenerife. Impresionante. Lo ha bajado en 37 minutos para dejar el récord en 5 horas 36 minutos 28 segundos. O sea, 5 horas 36 minutos 28 segundos. Madre mía, qué tiempazo. Tengo aquí los datos. La subida, que son aproximadamente 27 kilómetros con 3.750 metros positivos. Ya sabéis, sale desde la playa del Socorro en Tenerife hasta subir a el volcán del Teide, 3.750 metros de altitud, en tan solo 3 horas y 33 minutos. O sea, impresionante. 3 horas 33 minutos en subir 27 kilómetros con los 3.750 positivos. Bueno, increíble. Este tío, es que este tío ya lleva unos años, Manuel Merillas, impresionante. Viene haciendo un ruido espectáculo. Bueno, viene sin ruido, sin ruido, pero está arriba en la cima. Es un auténtico atleta. De verdad, estamos muy contentos de que gente como él vaya subiendo, subiendo y subiendo. Bueno, y qué deciros de la bajada. Que según las declaraciones, dijo que si se encontraba la bajada bien, iba ahí a muerte. Y efectivamente, a muerte ha ido 20 kilómetros de bajada con 2.600 negativos, que la hizo en 1 hora y 42 minutos. O sea, impresionante, Manuel Merillas. Enhorabuena por este récord que va a estar muy, 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 muy caro poder que alguien pueda quitárselo porque es un auténtico tiempazo. Repetimos, Manuel Merillas revienta el récord de Pau Capel en Tenerife en la ruta 040. 5 horas 36 minutos con 28 segundos. Gracias a todos, amigos. Y ya sabéis que podéis seguirme en mi canal. Os voy informando de todo lo que va sucediendo, sobre todo en el tema del trail. Ciclismo, pero más trail que el ciclismo. Y no, amigos, un abrazo y nos vemos. Chao.